Candilla sin aliento exclamó sin éxito alguno para contenerse, esto no puede ser, debemos parar. Entre tanto Albert la recostaba en el heno de las caballerizas, ella despacio le sabotonó la camisa y le bajó la cremallera del pantalón, de esa manera pudo apreciarle mejor el cuerpo atlético, nada exagerado de su amado, pues era un hombre rubio de casi un metro noventa de estatura, mientras ella una rubia de casi un metro sentada estaba, por favor, déjate amar, como solo lo puedo hacer yo, déjame estar un poco más dentro de ti, ella asintió con los ojos para permitirle que le retirase la ropa interior, Albert se acomodó en medio de sus piernas y la embistió de una sola estocada, moviéndose frenéticamente a la vez que ella meneaba sus caderas para formar una danza apasional jamás vista, los besos, esta vez, fueron ardientes, Candilla saboreaba las tetillas y él le tocaba sus besones sonrosados, sensibles al tacto, oh, Albert, eres maravilloso, no quiero que termine, yo tampoco, todo el amor que he guardado es para ti, te lo quiero dar, te lo voy a dar, sí, sí, mi amor, solo quiero estar contigo y con nadie más, seré solo tuya, ámame con vehemencia, así, Candy, así te gusta, sí, sí, con más fuerza, estoy a punto de... Albert, Candy, te amo, y de esa forma llegaron al clímax, max perfecto que hayan bebido, de pronto escucharon una voz familiar que mencionaba sus nombres, Candy nerviosa insistió en que se arreglaran con profundidad, Albert por su parte se rehusaba en ocultar lo sucedido entre ellos, él la quería enfrentar a su adversario, no le importaba, pero ante la insistencia de Candy a duras penas logró ponerse el pantalón cuando Tom entró armado con una escopeta, agarró a Candy por un brazo, mientras varios de sus hombres sometieron a Albert, las personas... ¿qué? eres una... mujer suela barata, no la golpees mal nacido, Candy cayó al piso tras recibir una bofetada de su prometido, cállate infeliz, ordenó Tom, golpeándolo en la parte baja del estómago con la empuñadura de la escopeta, Albert quedó sin aliento contigo, arreglaré las cuentas mañana, frente a la plaza, serán exhibidos por adulterio, Tom, tú y yo, solo somos prometidos, ya sabes toda esta situación legal, que ni siquiera yo, no me interesa, están locos, iba a romper el compromiso, sé que te fallé, le di mi pureza a otro hombre, solo me queda pedirte clemencia por nuestras vidas, Tom era uno de los hombres más ricos y poderosos de la región, al igual que la familia Andri, la diferencia estaba en que él representaba la ley en el pueblo de Lydwood, por ello Candy debilitaba por la situación, se arrodilló al saber de acuerdo a las ordenanzas de ese condado, para el siglo XV serían vilmente juzgados, es así como dos amantes separados de la manera más brutal, son encarcelados en uno de los presidios más oscuros y tenebrosos que existen de aquel entonces, el cual estaba lleno de ratas y alacranes dispuestos a morder para involucrar su veneno, entra allí, Tom por favor, te lo suplico, déjala, yo soy el único responsable, te quieres aprovechar porque eres el magistrado impuesto por la corona inglesa, te advierto, yo también tengo poder, y apenas se enteren, tú serás el que deberá tenerse las consecuencias, Tom, con infulas de superioridad, se le acercó para bofetearlo con un guante, para cuando tus allegados de Escocia se enteren tu cuerpo estará más que carcomido por gusanos, y tú preciosura, es una lástima que te hayas entregado a Andri, yo te hubiera hecho muy feliz, pero así ya no me sirves, Candy le suplicó, Candy le escopió la cara, él se limpió con su pañuelo, soldados, háganle la noche más placentera y agradable, hace calor, ¿verdad? Sí, magistrado, pues refresquenlos con agua, los soldados obedecieron al mandato, Tom se fue con una sonrisa triunfal, mientras Candy y Albert temblaban del frío, él trató de darle ánimo desde la celda contraria, amor, no llores, tú siempre serás mi vida, mi luz, si mañana hemos de morir, lo haré feliz, porque me iré al lado de la mujer que por la eternidad ha sido y será mía, ¿me oyes, Candy? siempre serás mía, mía y de nadie más, eres el amor de mi vida, siempre, siempre ha sido así, Albert, amor me das fuerzas, iré contigo hasta el fin del mundo, soy feliz, estaremos juntos por la eternidad, Dios lo proclama, ambos tocaron la pared que los separaban, como si sintieran la energía del otro, a lo lejos una voz se escuchó, se trataba de la nana de Candy, niña, niña Candy, si, nana, aquí estoy, ¿cómo lograste entrar? por todos los cielos, estás temblando al igual que el joven William, menudo mal, traje estas frazadas, por favor, úsenlas, usted no se quede ahí, ayúdenme a pasárselas, ¿quieren que muera de frío? el soldado encogiéndose de hombro respondió, mañana serán ejecutados, la nana lo golpeó en la cabeza, qué poco corazón tiene, el soldado decidió ayudar a la nana para ganar puntos con ella, pues pretendía sentimentalmente a su hija, niña Candy, perdóneme, yo fui el causante directo de ese lamentable hecho, no es tu culpa, no te sientas mal, sí, mi niña, el magistrado llegó a la casa preguntando por usted, y yo, yo, le dije por dónde podría encontrarlos, pensé que irían a montar a caballo para recorrer el bosque, de haber sabido lo que ustedes harían, los hubiera persuadido, eso ya no me importa, por favor, no sufras, ahora solo te pido que cuides de mi prima Diana, ella te necesita más, la he traicionado, acostándome con su prometido, lo siento, ya es hora de retirarse, advirtió el guardia, está bien, aceptó la nana con toda, estaba desalentada, nana, si desea verme feliz, hasta mi último suspiro, por favor, cuida a Diana, dígale que suplicamos su perdón, nos dejamos llevar por el amor, uno no decide, de quién se enamora, el amor es un acto irracional, pero con la capacidad de reconocer la otra alma, que nos complementa, lo haré, mi niña Candy, al día siguiente, en la plaza, los soldados marcharon, dando la señal, de que pronto se llevaría a cabo una ejecución, las agentes desconocían los nombres, de los que serían ejecutados, pero al mirarlos, el pueblo quedó sorprendido, Diana gritó el nombre de su amado, buscando la forma de tocarlo, así sea por última vez, William, William, te amo amor, moriré contigo, y así en aliento imploró, detenga la ejecución por favor, sus padres la sostuvieron, ella al distinguir a Candy, en la tarima la miró con odio y repulsión, desgraciada por tu culpa ser infeliz el resto de mi vida, Candy se entristeció por sus palabras, subieron a la plataforma, donde serían primero exhibidos frente a todo el pueblo de Lidwood, con una muestra de lo que les pasaría a aquellos que se atrevieran a cometer actos, de fornicación y adulterio, pues faltaron a la promesa de matrimonio, don se paró en medio de los que serían ajusticiados, indicándoles que se arrodillaran, señoras y señores, hoy daré muestra de lo que sucede a una mujer y a un hombre, que se dejan llevar por su irracionalidad, en vez de llevarse por el corazón, sin importar los sentimientos de los demás, ¿saben qué les sucede? esto se aplica a cualquiera, sin interesar clase social, la audiencia gritó, cuélguenlos, son traidores, mucho mejor que eso, jajajaja, serán decapitados, sus cabezas caerán en las cestas, tápenselas y pónganles en la guillotina, no, vociferó Diana, desmayándose, Candy, 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 ah, ¿qué sucedió? tu novio te vino a buscar, te quedaste dormida otra vez, ¿en serio? sí amor, aquí estoy, dijo un tono de diversión, agregó, siempre te quedas dormida, en la biblioteca, debería dormir en tu casa, jajajaja, muy chistoso Albert, sabes perfectamente que necesito estudiar, muy pero muy seriamente, historia del siglo XV, para los exámenes finales de admisión universitaria, todo lo relacionado a cómo eran sus leyes y sus costumbres, él en respuesta arqueó una ceja para leer en la portada, déjate amar, es una historia de amor relata cómo degollan una pareja de amantes por culpa de las leyes injustas de aquella época, bueno, si tú lo dices, por supuesto que lo digo, deseo ser una gran historiadora, manifestó su interés con altivez, a Albert Riendo se le contestó, jajajaja, eso jamás ha estado en duda, para luego con dulzura añadir, mi amor, vamos por un par de hamburguesas, se me abrió el apetito, claro, te digo algo, se detuvieron por un instante, sí, siempre te amaré, yo igual, seguidamente la levantó para hacerla girar como en un carrusel, Albert la tomó con sus firmes brazos y fuertes, de pantera, eran unos brazos de macho alfa, y cuando la estaba cargando, empezó a decir, ven pequeña, gira, gira, carrusel, tus ruedas de cristal, ay Albert, eres, eres, eres el magnate, lo soy pequeña, soy el magnate, tu magnate, amén,